Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, os saludo aquí desde Cocina Casera con Miguelito Miguelito Mirad, hoy vamos a hacer unas delicias de calabacín, ¿vale? Yo cada vez que las hago, a todo el mundo que las pruebas también les gusta, igual que los boquerones, ¿vale? Bueno, pues mirad, mirad los dos pedazos de calabacín que me ha regalado un amigo mío, de su huerto Bueno, me ha regalado por lo menos 8 o 10, pero vamos a utilizar, yo creo que casi con uno, vamos a tener bastante porque pesan cerca de 2 kilos de calabacín ¿Vale? Pues mirad, vamos a utilizar calabacín que lo vamos a lavar porque lo vamos a comer hasta la piel y todo, que aparte tiene mucho vitamina y de todo, ¿vale? Vamos a utilizar tomates, vamos a utilizar una cucharadita, media cucharadita, un poquito más de media, de pimentón ahumado de la vera Dulce Vamos a utilizar un poquito de bacon Una cucharada sopera de mantequilla, os decía que sale después un poquito más, lo mismo le tenemos que usar un poquito más Pimienta negra molida, ajo en polvo, albahaca y cebolla en polvo Un poquito de sal y de estos sobres que venden de queso Si no lo queréis queso de este, les hay mozarela o les hay un quesito normal, ¿vale? Yo voy a usar este que tiene 4 quesos de este rallado Pues lo primero que vamos a hacer es lavar bien los calabacines, los vamos a hacer rodajitas de un dedito aproximadamente Si es como el mío, un dedito menos de un dedito Y le vamos a usar un poquito de sal, lo vamos a rallar un poquito, le echamos un poquito de sal para que suelten casi todo el agua que pueda tener, ¿vale? Y ya veréis que es la receta más buena y más sana Pues vamos a ponernos mal a la obra Bueno, mirad, hemos derretido un poquito la mantequilla Le vamos a echar pimentón Esto lo vamos a preparar y ya lo dejamos ahí preparado, ¿vale? Le vamos a echar un poquito de cebollita molida, ¿vale? Le vamos a echar un poquito de ajo en polvo También Ahí está Un poquito Le vamos a echar pimienta negra molida también Otro poquito Y le vamos a echar albahaca Un poquito de ajo en polvo Ahí está, ¿vale? Todo esto Mientras que hacemos lo demás Lo vamos a echar, porque esto se lo va a montar después por lo alto a los calabacines Cuando esté la rodajita hecha Lo vamos a pintar Y nos va a quedar de 10 ¿Veis? Ahí está Que después necesitamos un poquito más, por eso yo creo que con esto después pintando lo vamos a tener bastante, ¿vale? Bueno, pues esto lo vamos a apartar Bueno, pues ya tenemos el calabacín aquí lavado Le cortamos la puntita Y hacemos la rodajita de eso, de un poquito menos de un dedo o cosas así, ¿vale? Mirad Como si fueran patatas para freír Pues esa, ese grosor aproximadamente ¿Vale? Tampoco nos interesa que esté muy gorda, ¿vale? Pues venga Vamos a trocearlo todo Bueno, ya una vez que lo tengamos todo hecho rebanadita Ahora llega aquí la actuación de la sal, ¿vale? Lo vamos a salar por todos lados Por los dos lados ¿Vale? Y cuando lo tengamos salado por los dos lados Lo vamos a poner Lo vamos a poner en un En un ceazo para que vaya escurriendo Toda Toda la agua sobrante, ¿vale? Mirad, veis, esta es la postura Aquí está todo en el ceazo En el escurridor ¿Veis? Y ahora pues aquí va a ir ellos soltando Toda la agüita sobrante Que no la queremos para nada ahora mismo ¿Vale? La dejamos ahí un ratito Y ahora seguimos con la receta Bueno, con los tomates Mientras que esto va sudando Previamente lavado también Vamos a hacer lo mismo ¿Veis? Hacemos así Y apartamos esta rodajita de tomate También Bien Que rico Ahí está, todo igual Lo vamos apartando aquí Y lo reservamos, ¿vale? Vamos a hacer con todos los tomates igual Bueno, pues ya está Dejamos el tomate aquí reservado Hasta nueva orden, ¿vale? Ahí Bueno, mientras que lo he dicho Os preparamos la bandecita Por esto va al horno Primero 15 minutos Y después de los 15, ¿vale? Entonces nos preparamos nuestro Papel de horno aquí ¿Vale? Aquí Perfecto Ponemos los horno a 200 grados Cada vez arriba y abajo Y lo precalentamos Bueno, pues mirad Acordáis Pues se ha tirado aproximadamente 3 cuartos de hora aquí ¿Eh? Mirad Para que veáis Mirad Todo el agua Ya ha salido ¿Veis? Bueno, pues ahora Siguiente paso Vamos a poner aquí Un poquito de papel absorbente Aquí En la tablita O donde podáis hacerlo Las vamos a ir poniendo todas Y con otro papel absorbente Vamos a secarlas Todo lo que podamos ¿Vale? Ya todavía están sudando, ¿eh? Pero bueno Ya Con lo que lleva Yo creo que vale ¿Eh? Ahora esto Con otro papelito Vamos secando Bien Y las vamos poniendo ya Aparte ¿Veis? Ya está Con lo de abajo está secando Y ahora también Pero ahora Una vez que las tengamos Todas secadas Mirad Con un tenedorcito Le vamos a ir haciendo esto A todas las rebanadas Arañándolas ¿Veis? Un poquito arañándolas Por los dos lados Pim, pam, pum Como yo digo Ahí está ¿Por qué? Pues ahora veréis Ahora veréis Por qué ¿Vale? Las arañamos todas Y ahora os explico por qué Bueno, pues mirad ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ir colocándolas ¿Veis? Ya está toda arañadita Vamos colocándolas aquí Vamos colocándolas aquí O se sienta la otra ahí Que no creo Pero se sienta Pues perfecto Vale Y así Las vamos a poner todas Esto está riquísimo ¿Eh? Esto cuando Y aparte una receta Como me dice antes Muy sana Muy sana Y ahora Bueno, a ver Le van a entrar Esta está un poquito más grande Vamos a quitar esta de aquí Le voy a ponerla aquí Y esta ahí Vale Perfecto Bueno Pues ahora la misión Es la siguiente ¿Os acordáis del majahillo? Pues venga Vamos con el majahillo Que hemos hecho Con una brosita Le vamos a dar Un pelín por encima Ahí Embadurnando todas ¿Vale? Y así Todas ¿Eh? Venga Voy a hacerlo Y ya lo presentamos Mirad ¿Veis? Todo embadurnadito El horno A 200 grados El arañarlo Era para que Se integre Se introduzca bien Todo El majahillo ¿Veis? A mí me ha venido Justo Para lo que yo quiero ¿Veis? Que hace falta Hacer un poco más Pues así Un poco más Sin problema Pues vamos a meterlo 15 minutos A 200 grados Tócalos Y arriba y abajo Bueno pues ahí está Ya lo tenemos en el horno 15 minutos A 200 grados Bueno pues mirad Acabo de sacarlo Esto ya de por sí Ya es un espectáculo Uno y duro Ahora vamos a hacer Lo siguiente Los tomatitos Pues los vamos a ir repartiendo Según la medida Más o menos ¿Vale? Sea más grande Pues más grande Que sea más pequeñito Pues más pequeñito ¿Vale? Vamos midiendo Más o menos Este aquí Pues este aquí Este más pequeñito Pues este más pequeñito Aquí ¿Vale? Vamos repartiendo Según la medida Que vayamos viendo Vaya que si hay Un poquito El tomate Más grande Que Que lo que es El calabacito Tampoco pasa nada ¿Eh? Mirad Esta receta También la podéis hacer Con berenjena ¿Eh? También la he hecho Yo alguna vez Otra vez con berenjena Pero como me han Regalado estos calabacines Tan hermosos Y tan bonitos Pues digo Pues no lo voy a desaprovechar ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mirad Este va a venir Una mitad grande Bueno Aquí está Pues mirad Ahora Otra cosita El que quiera Que eso nada más Pues se le echa Un poquito de queso Ahí está Ahí está El que quiera Queso Yo también lo hago Con bacon Pues deshago Un poquito de bacon Por lo alto Esto está Tremendamente bueno ¿Vale? Voy a hacer Unos con bacon Y otros sin bacon Venga Vamos a rellenarlo Bueno Mirad Ya lo tengo todo preparado Eso Unos con bacon Con queso y bacon Y otros Con queso nada más Así Salpicado Para que el que no le guste El bacon Pues nada Con quesito nada más ¿Vale? ¿Eh? A ver 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 Pues ahora Lo vamos a poner Otra vez Al horno Que lo tenemos Siguiendo ahí Calentando ¿Vale? Que lo acabamos De sacar Nada más Que para hacer Eso Y lo vamos a poner De 12 a 15 minutos Cuando veamos Que está el sorbet Con el queso derretido Pues está perfecto Para comerlo ¿Vale? Pues venga Vamos a meterlo Y lo presentamos Esto tiene una pinta Que vamos Como yo digo Para sillarle Que bueno Bueno pues mirad Ya está casi listo Quedan 3 minutillos No me digas Que esto no es un espectáculo Vamos Está para sillarle ¡Ay! ¡Qué bueno! Bueno pues mirad Por favor Pasen y vean Como decían los del círculo Mirad Le vamos a poner Un adornito De De perejil Pero es que resulta Como no dejo el perejil De crecer Pues no No crece Claro Estoy todo el rato Me dándole Estas las capas Una receta y para otra Y Pues no me digas No me crece No le doy tiempo Mirad Que cosa Más bonita Es que da pena Hasta de comérselo Palabrita del niño Es que da pena Hasta de comérselo Madre mía Que hacemos Lo comemos Hacemos una foto Me estoy quemando ¿Eh? Oye que me he quemado Me estoy quemando No que me he quemado Porque está recién Sacado del horno Vale Me he quemado Me he quemado Y el pato dona Ahí está Bueno Pues que deciros Que espero Que les haya gustado Que la hagáis Que me comentéis Que esto está muy rico Como he dicho Se puede hacer También con berenjena ¿Vale? Le podéis Sallar al aliño Que ustedes queráis Esta es la forma Que yo la hago ¿Vale? Esto está Tremendamente bueno Aparte Como he dicho Es muy sana ¿Vale? Es una receta sana Lleva verdura Lleva De todo Lleva ¿Vale? Mirad Que cosa más bonita Entonces si comérmela O como he dicho antes Hacerle una foto Bueno Las fotos se las vamos a hacer Para la presentación ¿Vale? Bueno Pues Colorín colorado Otra receta Que se ha terminado Ahí está ¿Vale? Mirad que espectáculo Os lo voy a poner Para que lo veáis mejor Mirad Mirad Que espectáculo De receta ¿Eh? ¿Veis? Todavía está Mirad que espectáculo De receta Por favor ¿Vale? Pues venga Como siempre os digo Espero que os haya gustado Que la hagáis Que me vayáis diciendo Que compartáis el canal Para seguir creciendo La receta que os guste La vais compartiendo Y hasta otra Adiós Que cosa más buena Las delicias de calabacín Por favor ¡Veis! Bueno